Más actos de colación que compartimos en este programa de Simplemente Corrientes. El Instituto Superior de Informática y Administración despidió durante el transcurso de un emotivo acto a sus flamantes egresados 2014 de las Tecnicaturas de Comercio Exterior, Marketing y Comercialización, Informática Administrativa y Diseño Gráfico Computarizado. Luego de la entonación de las estrofas del himno nacional, se escucharon palabras de despedida a cargo de la rectora de la institución, profesora Sandra Schaffer, tras lo cual la directora de la carrera de Marketing y Comercialización, Fátima Acevedo, leyó la poesía de Mario Benedetti, No te rindas. Posteriormente, las autoridades del Instituto Superior de Informática y Administración se trasladaron al escenario para entregar los diplomas que acreditan la finalización del ciclo a los flamantes egresados. Agradecemos la invitación.